No vamos así nada más, en el florecito no vamos a la nación del vaquero. Señoras y señores, el cual dice todo dice así. Señor, Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recurrido a muchas plazas de toros. Pero hoy, hoy estoy en esta plaza, en esta tierra hermosa, colonia de Jesús, ya vamos a ver, la hora está llegado. Necesito de tu fuerza, necesito de tu bendición. Tú que me hiciste guilete, tú que me hiciste ganadero, me hiciste capal, me hiciste músico, o simplemente me hiciste animador de Jaripegua. Pero así, así soy feliz, Señor Dios. Soy tu hijo, soy tu hijo y pienso en ti. Cuando un toro me castigue y me veas perdido, y veas que no hay ninguna salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón, Señor Dios. En esta tarde, solo vine por unas cuantas monedas para llevárselo a mi familia. Que me espere en casa con ansias de amor. Termino mi monta y yo ya me voy. Pero que la luna en tus ojos acompañe por siempre mi alma y mi humilde corazón. Señor Dios, en esta tarde fue a la amarga y trágica tarde. Que me toque, que me toque contigo allá donde tú estás, donde no hay porrazo. Por la llora en esa canción, humildemente, todos tus hijos hoy reunidos aquí. Los siguientes, ganaderos y público que nos acompañan, Señor Dios. Tocaré en tu puerta, la mirás. Y yo detrás de ella, me mirarás y me dirás. Pasa, pasa ahí conmigo, te estaba yo esperando. Porque toda la placa que se acerca a mí, será bien recibida en mi reino. Amén, amén. Venga el aplauso y venga la gana. ¡Nos vamos con la primera de la tarde, mi gente! Un poco de la ciudad de Venta. Ya sabes, ya sabes que te te lo pierdes en la cocina. Sigue preparado. Aprovechen los de los 10 de la semana. Hay que ganar a chicarlo. 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 Pero si pongo acá, pongo en el aplauso. ¿Quién es bien? ¿Quién es bien? ¿Quién es bien? ¿Quién es bien? Hay que ganar a chicarlo. 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 ¡En serio, casa! ¡Lo que te bouncedo, tu hijo! ¡No te bouncedo, rico! ¡Lo nunca te intézo, por favor! ¡No te Principalo, hijo! ¡No teけて lahil joue! arreglo con el seaso ¡Este��도 va y lo anda a dar! ¡No te fa, pa, sánchez! ¡A��ido morales! Quiero que el jinete se anime y ya le vayas soltando a los cielos las escuelas en esta bonita tarde que hoy es hoy y mañana es mañana y vamos a ver lo que se tiene que ver hoy que se ve hoy y lo que es mañana que se ve mañana y vamos a ver vamos a ver, ya levanta si trae el conecito ya, los niños del teléfono ya que los suene ya que los suene, dice ya que los suene, los niños del teléfono si los trae por este lado, ya que el jinete ya le va a caer ya le va a soltar un fierro y ya nomás el palomito que no se deja y vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, mira nomás que chulada señoras y señores y ya no más si suena la banda suena la banda, suena la banda suena la banda que los trae por este lado salió el jinete y la banda que se viene la banda la banda que viene la banda ¡Venga el salto! ¡Venga el salto! ¡Venga el primer partido! ¡Vamos a ir a la juega! ¡Venga el salto! ¡Venga el padre! ¡No tienes la deitude! ¡Venga el secretario! No nos dejan la docentes ¡Pumelito traído! ¡Venga el asco no de la juve ¡Venga el salto! Que se vea este y avanza su pelo porque ¡Venga vamos a perder! ¡Venga arriba! ¡Venga la juve! ¡Noенная wardora! ¡Aquí se va! ¡Con eso se queda! ¡Sigue! ¡Sigue la batalla! ¡Venga a los coletales! ¡Venga a los coletales! ¡Asegúne el momento, mamá! ¡Asegúne el momento! ¡Aquí va! ¡Amigos, venga con lo mismo! ¡Venga con lo mismo! ¡Venga, mamá! ¡Pentínganse la botella! ¡Pentínganse la botella! ¡Ahí está la primera copia! ¡Cabrón! ¡Dónde te fuiste, cabrón! ¡Por qué las personas se están retomando a la muchacha! ¡Aquí lo dejas! ¡No! ¡Ay tu camigas! ¡Ay! ¡Yo quiero, Pedra! ¡Atája los trauma! ¡Solteros! ¡Ay, amigos de La Bandera! ¿Todos los los de Denesto Trasado? ¡Y todos los solteros de La Bandera! ¡Guy más! ¡Cuando! ¡Soltero! ¡A Al soltero! ¡Soltero! ¡Más dinero! ¡¿De qué ha conseguido? ¡Topón $850 $860! y 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